Oye, mami, ven, dale pa' acá, pila de hookah, vamo' a fumar, dale, activa tu combo, tres mujeres porno y marihuana. Oye, mami, ven, dale pa' acá, pila de hookah, vamo' a fumar, dale, activa tu combo, tres mujeres porno y marihuana. ¡Préndela, préndela, 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 María Juana y préndela, 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 María Juana y... Dicen que buena casa, vuelen las mañanas, como quisiera probarla, pero no puedo probarla, ala. Ya que les gusta la vecina de mi hermana, loca por picarle un ojo, así yo puedo clavarla. Cuico y plancha a la ala, de Wai Mim a la ala. A bimbole a la ala, del programa a la ala. Vámonos hasta mañana, pa' la Vega Nevada. Y luego hacemos 20 posiciones hasta debajo del agua. Prendela, 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 María Juana y prendela, 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 María Juana y prend, 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 prend. Ya yo sin ti, de verdad, no sé qué hacer. Tú me la preparas, mami chula, antes de comer. Esta es una nota que la cojo de una vez. Y mi ma no se preocupa porque la pasé con cien. En esta vaina yo soy un súper dotado. Mi abuela loca conmigo porque yo pasé de grado. A las menores les gusta como lo hago. Porque primero enrolamos y después le doy pa' abajo. A ella le gusta porque la subo a la luna. Después de eso yo la bajo y le digo que fuiste en una. No es que soy malo, es que no estoy en sentimiento. Pero tú lo sabes, mami, es que yo vivo de esto. Oh, 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 oh. De la we, 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 we. We, 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 we. De la we, 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 we. Oye, mami, ven, dale pa' acá. Pila de hookah, vamos a fumar. Dale, activa tu combo. Tres mujeres porno y marihuana. Oye, mami, ven, dale pa' acá. Oye, mami, ven, dale pa' acá. Pila de hookah, vamos a fumar. Dale, activa tu combo. Tres mujeres porno y marihuana. Nvidia y Mami y Marihuana. Prendela, prendela. Prendela, prendela, prendela. Prendela. Prendela, prendela, preventingla. Prendela, marihuana. Y Prendela, 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 님이wana y protecta en вас y nuestras columnas. Calaydi en la vitrola. Dame la Lumi que el produces la compañía. Calimán, 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 Cali-Cali-Cali-Cali, Cali- 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 Calimán Envide Voy. Jogaira, la bella'Myoka.